Pero bueno, pero bueno, ¿quién está ahí de fondo, hermanos, eh? ¿Quién está ahí? Se llama un libro y es una hermana que es... La leyenda de las tierras raras Oh my god, estás desenfocada hoy Échate un poco más para adelante, si puedes Más, 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 venga, ahógate, ahógate un poco Ahí te vale, ahí te vale Espera, hermanos, estamos en Cuphead Muy buenos días a todos, Sarai de algo Buenos días a todos, ¿cómo estáis? Estoy muy dormida hoy Está muy dormida Hoy no es mi mejor día, pero... Bueno, está dormida, te voy a despertar, pero ya te lo digo yo Pero voy a jugarlo todo En fin, no iba a subir una segunda parte, la verdad Pero es que el apoyo fue tremendo Así que thank you very much, hermanos Podéis suscribiros a este canal y si seguís dando apoyo Pues seguimos subiendo este juegazo En fin También podéis suscribiros a mi canal, Sarapecas Y ver el último vídeo que he hecho, que es Convirtiéndome en Mystic, que es que... Oh, todo el spam Todo el spam, a ver, venga, Sarai, eh ¿Qué, qué, qué? Que no me acuerdo de nada Que no me acuerdo de nada Tenemos trepidas, trepidas Ojo Tío, 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 tío Vale, eh... ¿Es un boss? ¿Le ha explicado el tema? ¿Es un boss también? ¿Es un boss? Sí, sí, son bosses todo el rato, eh A ver, te explico, Sarai Te... te explico A ver, te revivo ¿Cómo me has revivido? Te revivo ahí ¿Has visto? Madre mía A ver, te revivo si hago el doble salto en las cosas rosas Que lo explicasteis, hermanos, y yo no tenía ni idea Vamos, venga, va ¿Va a matar de una? Bueno, te has matado, no pasa nada No pasa nada No pasa nada que yo me lo puedo pasar Tengo una vida Cuidado Esto es inimputable Esto ha empezado en plan de... Ay, me dio Me dio Sin preámbulos O sea, de repente Venga, va, 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 va Va, 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 va Yo pensaba en tener un boss, ¿sabes? Cuidado Ay, 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 cuidadito, hermanitos Ha venido a jugar solo Ay Que me lo paso Tío, he venido aquí a mirar Que me lo paso No, tío, me queda Tío, tío, tienes un Hadouken Tienes un Hadouken No, tengo muchos Uno Dos Tres Cuatro Y cinco ¡No! Me mató, me cago en la cuna Vale, era muy difícil hacer la primera, ¿vale? Era muy difícil ¡Mira lo que me quedó! Me cago en la cuna Casi, casi, casi Venga, va, va, Sara Ya hemos calentado Ahora es la buena Es la buena Es la buena Venga, premos Yo mejoro con el tiempo, ¿eh? Sí, sí, mi hermana mejoró Hay que decir Eso se puede hacer doble salto, ¿eh? Yo creo que lo he dicho rosa Que es el tercero, ¿no? El cuarto, ahora ¿No es? ¿Tienes rosa, rosa? ¡No, murió! Venga, va Va, 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 Sara Y dispara, tú dispara Ahí está Vale, cuidado Que ahora viene el naranjito ¡Viene el naranjito! ¡Qué naranjito! ¡Mira la! No, viene la cebolla, tío Oh, me dio, tío Me cago en la cuna Pero el naranjito ¡Viene la cebolla! Cuidado, cuidado que llueve ¡Que llora! ¡Me dio! ¡Me dio! ¡Me dio! ¡Quieres disparar! Te despierto Vale, despriétame, despriétame Haz doble salto Ahí está No sé cómo era el tío ¡No! ¡Me pierdo! ¡Joder! Venga, va ¡Hala, esto mola mazo, eh! Para arriba, eh Venga, va, 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 va ¿Cómo se cambió el arma? L1 Vamos Vamos, cuidado, cuidado Que tiene telekinesis ¡Ay, Willy! ¡Willy, re! ¡Telekinesis! ¡No, Willy, re! ¡Ah! Vamos Bueno, revivir es súper clave Como estáis viendo, hermanos Revivir es jodidamente clave ¡Ay, Dios! ¡Dale al círculo, Sara! ¡Quiere darle al círculo! Para hacer el súper, colega ¡No! ¡No! ¡Te despierto! ¡Bien! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Para, tío! ¡Somos invencibles! Desde que nos podemos despertar Somos invencibles Despertar, eh No revivir y despertar Te despierto, ¿vale? ¡Te despierto! ¡Te despierto porque queremos! ¿Vale? ¡Ya está! ¡Choco! ¡Choco! ¡Ting! ¡Kagual! ¡Kakona! ¡Ahí está! ¡Bien, hermanos! ¡Ahí está! Voy a poner un poco de... De más luz De más luz ¡Ahí está! ¡Así tenemos más luz, hermanos! Y ya está Bueno, 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 bueno Poco se habla, poco se habla de esto, eh Grado B O sea Magman y Gath Head Oh my God Por favor, si alguien nos está viendo y nos quiere dibujar Un fanart de estos dos Sería tremendo Hay un chico, hay un chico Es que mi mando está medio roto, vale Me cago en la cona Hay que decir que el pavo este No sé qué dice La moneda esta ¡HALÓN! 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 Bueno, si alguien quiere traducirlo, lo fijaré como el otro día Vale ¡Un barco! ¡Un barco! ¡Wow! ¡Un barco! ¿Qué será? ¡Mamá! ¿Qué será, mamá? ¡Bueno! Son más voces Sí, sí, son todos voces, eh Son todos voces, cuidado ¡Hoy va! ¡No! ¡Ahí va, ahí va! ¡Premo, premo, premo, premo! ¡Premo, premo, premo! Dispara, tú sí disparas ¡Cuidado que te comes! ¡Ay, ay! También se puede disparar ¡Ay! ¡Baja! ¡Baja! ¡No! ¡Ay! ¡Me cago en la cona! ¡Vago, vago, vago! ¡Vale, de vuelta! ¡Te lo digo! ¡Me cago en la cona! ¡Tranquila! Me estás poniendo muy nervioso, eh Es que... Vale, vale A lo de arriba también se le mata Sí Pero... Céntrate No le estás dando Sí, está Cuidado, cuidado Que va a venir, creo, eh ¡YEE! ¡Uh! Vale ¿Ese ya está muerto? No, no, no No me aparece Está el otro ¡No! ¡Pues inviértame! ¡Ah! Despertate, despertado Sí ¡No! Voy a cerrar el extra ¿Qué pasa? Venga, venga, tú dispara ¿No ves que es un ventilador? ¡No, no, no! No me da tiempo estar ahí Es que no me da tiempo Es que si... ¡Si eres una inútil! ¡¿Qué quieras que haga?! Que no estaba viendo Que era un ventilador, tío Venga, venga, venga Va ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Hostia! Me cago en la cona Vale, este tiene pinta ¡Vale, bueno! Bueno, hemos hecho la mitad Hemos hecho la mitad ¿Qué le pasa hoy, verdad? Cuando no duermo No, cuando no duermo, no Cuando eres imbécil Cuidado que va a hacer lo mismo, eh Pa' abajo primero ¡Joder! Como que va a abajo, tío No lo ves No ves la seriedad Que está haciendo No te enteras, de verdad No se está enterando De la mierda Cuidado de arriba Siempre hace lo mismo Siempre son O avispas O lo otro Hasta que... Son avispas Cuidado, cuidado que viene, eh Ah, no, no, no viene ¡Ah! Vale, dispara, dispara, dispara ¡Ven, ven, ven! ¡Jump, jump! Madre mía, de verdad No ¡Ay! Pues ya vais a ver en plan Salta, no saltes, tal Sí, claro O sea, me tengo que estar Y atenta lo mío Y también a otro Yo no te juego, eh Son avispas Son avispas, te lo he dicho Sí Avispas o abejas Cuidado que va a venir, eh Salta mano, ¿no? ¡Ay! ¡Corre! ¡Dios, salve! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Sálvame! ¡Qué inutilidad! ¡Me quedé recuerda eso! ¡Me quedé recuerda eso! De Mario ¡Sálvame! ¡Sálvame! ¡Me da, me da! ¡Sálvame! ¡Sálvame! I'm so sorry Este juego, hermanos Lo haría yo mejor solo, eh Que no, que no estaba Que no, madre mía Te digo yo a ti que sí Que no estaba Que no estaba yo en plan Dándolo Cuidado Cuidado ¿Lo pillas ya? Sí No lo pillas, no lo pillas ¿Entiendes que no le estás dando? ¡Saray, mirad! ¡No lo estás dando! ¡Madre mía, qué inútil! ¡De verdad! ¡Es que no le das! ¡Es que me lo hago, tío! He echado de menos Eh... ¡Sálvame, tío! ¡No me da la gana! Que no te aposta Sí, aposta, aposta ¿Qué? Mira, me cago en la con Mira, mira Es que me lo voy a pasar Como que me llamo forlador03 Que no, madre mía Necesitas a Sarapecas Para mojarte esto Vamos, cárate Mira, como me lo vas Y que me das ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué te doy? Nada ¿10.000 suscriptores? Sí Te doy un like en el vídeo ¿Un like? Un like Por cierto, toda la gente Que se ve en este vídeo No No hagas spam Que encima la estás cagando No, pero yo voy a hacer Que se suscriba a este canal Ah, vale Por favor Me das de forlador03 Eso ya me gusta más Y Verás Se viene el spam hermano No me lo quiero hacer Me lo quiero hacer 20.000 likes Oh, oh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah! Madre mía ¡Olo, olo, olo, olo! Madre mía, Willy Rex ¡No! Esto es... ¡Ay! ¿Qué hace? Ni de coña, ni de coña Ni de coña Tengo que hacer, premos Ni de coña ¿Qué tengo que hacer, premos? Eso es rosa ¡Ay! ¡Salta, doble, salta, ¿no? ¡Ay! ¿Me lo explicas? ¿Me lo explicas? Oye, te han matado ya más de tres veces, eh, chaval No me había tocado Eh... ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué me estás comentando, hermano? Madre mía ¿Qué coña, eh? Ya está Venga, vamos Uy, Gareth Esta es la buena, eh Esta es la buenísima Esta es la puta buena Esta es la buena Es complicado, eh Vamos Venga, te revivo Porque voy sobrao Yo, a mí esto me mola No, no, no Ahora es para arriba Para arriba Mira, mira Por revivirte, por revivirte, Sarai Casi, pero no Venga, hazlo tú, por favor Hazlo tú, porque a mí esto me está poniendo muy nervioso ¡Por revivirte, Sarai! Dios, yo sé de que todo es un juego, eh Eso ha sido el primero de este juego ¿Cómo me rayas? Y, sin embargo, me parece más... Me está pasando más complicado El otro día El otro día más complicado que esto Sí, no sé por qué Me costumo a pillarlo Veinte minutos y llevamos con esto, eh Veinte minutos y llevamos con esto Y todavía no has pillado Que los saltitos Es cada tres Veinte minutos, eh Que me olvides Veinte ¿Queréis poder adonde yo? Mira No, no Que no, tío O sea, que no intentes que yo juegue a tu modo De verdad Déjame Lo que estamos ahí reventando Y ahora es Los otros La madre que los trajo a todos Venga, va Lo tenemos ya, eh Este sí, ya está hecho O sea, como A ti tengo una vida Ya, ya No, pero Quieres decir que lo tengo yo ya, ¿no? No, quiero decir que Podemos llegar aquí Con las trepidas Venga, va Podemos llegar aquí Con las trepidas ¡Vamos! Me ha dado sin querer Sin querer Ya vi, ya vi, ya vi ¡Ya vi! Venga, va La de saltar, por favor No, no Este es mejor Te revivo Te revivo Hostia Madre mía ¡Qué hermanazo! Cada vez va más rápido Vale, es que no hay que quedar arriba Hay que saltar y ya está Venga, va ¡Vamos! ¡Venga! Yoel, tú puedes No hagas el ultra Que te desconcentras Me cago en mi cona Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes ¡Vamos! Madre mía Está ya, Yoel Está ya Está casi ya Venga, un par de ellos ¿Do más? Yo creo que sí No Vale, arriba Abajo ¡No! Baja Arriba Abajo ¡Vamos! 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 ¡Joder! Complicado, eh Madre que me parió 2 con 06 Esta última Madre del amor hermoso Madre del amor hermoso Una B Bien, 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 chicos Bien, chicos Uff Ha sido complicado, eh Ha sido complicado Vale, que toca Ravian Cracks Ravian Cracks Venga Vámonos 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 Toques, toques ¿Qué pasa, querida? Hola, perjito Begone spirits Oh, wait, you're real I was about to hit you With the world Parry wolf That's how you deal With girls Round here Only a ninja Tries shooting Someone who Ain't really there ¿Qué está diciendo? Speaking of Not being places This world you felt Mind moving on You're spucking the fish Nada, que sí Pero lo que tú digas Por ejemplo Mausoleón 1 ¿Esto qué es? Help Help How No, otro boss no Joel, no No tienes que darles Tienes que parrearlo Es rosa ¿Cómo lo sabía esto? Vámonos ¿Pero me dejas a mí? Venga, te dejo a ti Digo yo, eh, no sé Madre mía Casi perdemos No tiene que llegar al centro ¿Sabes, no? Ah, tiene que llegar ahí Claro Ah, vale Que ponía a hell Vamos, supongo, ¿no? No sé Tío ¿Cómo lo haces? Madre mía Hemos perdido Pero ¿Cómo saltas? Encima no me ha saltado Saltas Y tienes que dar la X Vale Eso no me lo han explicado A ningún lado Que Willyrex, eh Tienes una Willyrex Que flipas A ver, déjame probar Venga, te dejo Salto y do la X, ¿no? Sí Vale Lo tengo Venga, va ¿Eres capaz de hacerlo tú sola? Venga, dale No es capaz de hacerlo ella sola Yo juro que le he dado Y no me ha hecho la casa Déjame a mí, anda Que yo lo hago No, tío Déjame aprender Venga, va Tío, no me sale Es una inútil Chicos, chicos No se puede No se puede Con esta chica no se puede De verdad, eh Venga ¿Y yo aquí ahora? Bien Venga, va Bien, bien O uno O otro, ¿vale? Venga, va Madre mía Venga, hazlo tú ¡Bien! ¡Madre mía! ¡Qué compenetración tan mierder! ¡Bien, Willyre! De derecha Vamos ¡Bien, Willyre! Bien 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 ¡Un viejete! ¡Un viejete! ¡Un viejete! ¡What the fuck! ¡Un viejete! Bien Bien ¡Uuuh! ¡Victory! ¡Victory! ¡Uno, sabes! ¡Has hecho uno o dos! Pero bueno ¡Hemos hecho una perfecta! ¡No! ¡Wow! ¡Gosh! ¡I don't know how you fans never forget me! ¡Bien, Bien, Bien, B, B! ¡Bien, B, B, B! ¡Bien, B, B, B! ¡Bien, B, 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 B! ¡Bien, B, 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 B! ¡Me hacen, que hacen, que hacen! Me hacen más de un poder, creo ¡No! Algo, algo pasó Superartes Vale, triángulo Super, mira Aquí está En el super Dale al círculo Y ahora, mira a ver el charm Ah, el extra hit Madre mía Eres retrasada, retrasada Yo no tengo eso, bueno ya no puedo hacerlo Venga, dale al círculo ¿Y ahora qué? Vamos a continuar Vamos a ver Por aquí arriba Pero son dos bosses, tío, no hay Por aquí arriba Buenas Hostia Hostia, un avión, Sarai No, no, no Ahora somos aviones Mira Oh, Dios mío Cuadrado disparar, círculo el especial El parry es en la X Y el triángulo es Para reducir el tamaño Mira, puedes hacerlo Vale, shoot No, vale ¿Qué le ha dado? Yo le doy sin querer Le doy, ¿hoy va? Vale, vale Pero ahora viene, ¿no? Se viene, hermanos Sos inimputable Se viene Buah, chaval Buah, chaval Vamos a probarlo aquí, eh Vamos a probarlo, pero ¿Ya te ha dado uno? Porque me ha sacado el rojo Hostia, yo pensé que el azul Buah, ya mandame también, eh Hoy va Hoy, hoy, hoy Ya he muerto Ya he muerto Yo tengo cuatro vidas Titi Venga, toma por culo Ni de coña Ni de coña Dos minutos Dos minutos Vamos a probar Venga, venga, venga O sea, es que ni de coña Cuidado, eh, que se viene La tía se lanzaba, eh Se lanza, se lanza, se lanza Y ahora vuelve, y ahora vuelve Cuidado Cuidado, vale, la abeja La abeja se lanza también, eh Ah, ya sé cómo hacerlo más pequeño Sí, al tirán uno No, también al otro Ahí va, no Sí A la R, eh De verdad, al R1 R1 Yo no lo sabía, eh Cuidado Me ha dado dos veces Me ha dado Parry, a mi parry, a mi parry A mi parry Eres Me ha recuperado Sí Yo parry, parry, parry Mira Uh ¿Qué es eso? Un super A tomar, por favor Parry, parry, ni parry Ni parry, ni parry No llego, no llego No llego Ni parry, ni parry Ni parry, ni parra ¡Ah! Vale Bueno, hemos llegado más ahora, eh Se puede hacer, fácil Eh, hermanos Esto es muy fácil Esto es muy sencillo Venga, bueno Tú no sé Pero yo Cuidado, eh Va a hacer ataque Va a hacer el ataque Y luego vuelve No te lo has comido Porque Yo sí Yo me lo he comido, tío No me lo como, tío La abeja, esta La oveja, digo Digo abeja Cuando quería decir oveja Me ha dado Me ha dado otra vez Parry, parry, parry Madre mía Estoy yo aquí para salvarte Para salvarte, wey Estás en medio del puto rato Ojo Y eso Ciri putable, hermano Yo no tengo parry Ahí va Me queda una vida, eh Morí Venga, tío El tornado ese, ¿no? ¿Cuánto más, 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 más? Más o menos, eh Más o menos Más o menos Más o menos Venga, a ver Serio Me cago en la cona Espera, retry Retry Perdonadme Perdonadme Va Me ha vuelto a dar Me ha vuelto a dar Mierda Cuidado Cuidado Que vuelve, que vuelve Que vuelve, que vuelve Que vuelve No vuelve O sea, la vuelta arriba ya está No hablo porque si hablo No puedo Vamos No Míralo Si hablo no puedo Ya acabo Me dio a mí Hija de puta Me he quedado una vida Me ha matado Me ha matado Me ha matado Y claro ¿Qué vas a hacer tú? Mira, es que ojalá Te lo juro Que llegue lejos Mira, el tornado este Te va a matar Mira, mira Si no es el tornado Al otro Pero, ¿por qué no me animas, tío? Madre mía, pero Willy No, me ha dado Pero vamos Es que un toro a cara La puta La puta La primera oveja esta ¿Qué oveja? Es un toro ¿Qué toro? Es una oveja Es un toro Es una oveja Dame el parry Dame el parry No me hagas el parry No pasa nada, eh Venga, gracias Salvándote Tengo que estar a todo, ¿sabes? Venga, que sí Mira, tío Por tu culo me ha dado Me ha dado ¡El parry! Siempre lo tengo que repetir ¡No! ¡El parry! Te queda una ¡Ah! Círculo, salí, círculo, salí Círculo, salí Ve hacia él, ve hacia él Ve hacia él ¡Ve hacia él! Vengamos Ojo Ojo ¿Qué es eso? No sé ¿Qué es eso? Hay dos, hay dos Sé que hay dos ¡Oh my goodness! ¿Qué es esto? ¡Oh my goodness! Vale, bomba, bomba Lo hemos salvado, eh Sí Cuidado conmigo otra vez ¡No! Ni parry, ni parra Ni parra, ni parra, ni parra Joel, Joel, Joel Estás muy cerca No sé yo qué decirte Estás muy cerca Sí, sí, yo confío No sé yo qué decirte Tornado Tornado ¡Vamos! Tío, ya está hecho Está hecho, sí, ya está Ya está Ya está ¿Qué ha hecho? Ya está Ya está Joel Joel Oh my god No Me la has jugado ahí Me la has jugado No No Madre del amor hermoso Madre del amor hermoso Lo tenía Lo tenía No, venga Ah, no, que no Está llorando Ah, vale Que viene ahora la luna Sarai Tienes el círculo Va, gusano ¡No! De la mierda esto Tío Me saca el rojo Venga Me saca el rojo, joder Bien Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! 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 Madre del amor hermoso Me cago en la cona Me cago en la cona 1,52 No está mal Sí, hemos tardado solo eso 1,52 Claro que sí Una B menos Magistral Majestuoso ¡Guau! ¡Vale, bueno, bueno! Chicos, haganlo por aquí Espero que os ha gustado este vídeo Podéis dejar un like Un comentario Todo lo que queráis Y nos vemos mañana Mañana con más Un saludo, chicas Hasta la próxima ¡Adiós!